Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Esperemos que la información que le presentaremos la entienda y sea de mayor comprensión. Mi equipo está conformado por mi compañero Edgar Iván San Juan y yo su servidora Jessica Shala. Nos tocó la lectura A y el tema es turismo activo, recreación al aire libre y deportes de naturaleza. Por el autor Manuel Rivera Mateos. A continuación mi compañero Edgar nos dará una pequeña introducción. En los últimos años ha crecido demasiado entre las personas en dos temas de vital importancia, los cuales son la actividad física y el cuidado del medio ambiente. Dichos temas han ido tomando relevancia debido a la gran problemática que engloba cada uno de ellos. En el caso de la actividad física, es un tema que hemos escuchado mencionar cada vez con más recurrencia debido a la falta de actividad física que existe en la población mundial. En algunos países es más grave esta situación y en otros es menor, pero en realidad es un problema mundial la falta de actividad física, lo cual conlleva a muchos problemas de salud. Es por esto que muchos organismos o instituciones se esfuerzan por concientizar a las personas de realizar actividad física. De igual manera, el tema del medio ambiente es algo que ha ido tomando relevancia a la par con la actividad física, debido a que el daño en el planeta y en la naturaleza ha ido cada vez aumentando con el paso de los años. Y de igual manera, existen organismos e instituciones que se esfuerzan por concientizar a las personas a proteger la naturaleza. Y es aquí donde coinciden estos dos intereses de las personas. Sin embargo, existen los deportes de naturaleza, los cuales requieren de ser practicados al aire libre, como el senderismo, el esquí o la escala. Y dichos deportes nos brindan ambos aspectos, el realizar actividad física y la concientización del valor del medio ambiente por parte de las personas. Los deportes de naturaleza se clasifican en tres grupos, de acuerdo al escenario de práctica. Uno de estos grupos son los deportes terrestres, el cual incluye deportes como el senderismo, rutas secuestres, alpinismo, montañismo, bicicletas de montaña y entre otros. Otro grupo son los deportes aéreos, en el cual entran deportes como el ala delta, la parapente, el globo aerostático, etc. Y el tercer grupo es el de los deportes acuáticos, en el que se incluyen deportes como el buceo, el surf, el piragüismo, el descenso de aguas bravas, vela y entre otro tipo de deportes que requieren ser realizados dentro del agua. Cada uno de estos deportes requiere de condiciones naturales diferentes y específicas. Por ende, requiere de que las personas tengan que viajar a otras regiones o a otros lugares para poder realizar dichos deportes, ya que no se pueden practicar en cualquier lugar debido a las condiciones naturales o al ambiente donde se puedan practicar. Y es aquí donde surge el turismo deportivo de naturaleza, o mejor conocido como TDN, el cual al ser como cualquier tipo de turismo, nos brinda una tercera ventaja, ya no solo las dos primeras que habíamos mencionado, que es la de realizar actividad física y la concientización del cuidado del medio ambiente por parte de las personas, sino que ahora tenemos una tercera ventaja y es la movilización y mejoración de la economía de estos lugares turísticos en los que se realizan dichos deportes de naturaleza. También el turismo deportivo de naturaleza y el territorio, como nuevo campo de estudio geográfica, el deporte de naturaleza con orientación turística recreativa, por su trascendencia actual, abriendo de las perspectivas, nuevas análisis de las relaciones, el turismo con el deporte, da un enfoque en el espacio temporal, la perspectiva y de la geografía humanista, la cultural y el comportamiento, redefinición de las relaciones entre sociedad y naturaleza, las implicaciones socioeconómicas y territoriales, el destino de turismo deportivo, las repercusiones medioambientales, sostenibilidad, la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales. Todo eso les sirve como un soporte. Hayan generado alguna subdisciplina dentro de la geografía. Todo ello al creciente en el rol del deporte, un conjunto de actividades culturales, económicas y de ocio de los países desarrollados. El deporte ha venido siendo analizado desde distintas perspectivas, por disciplinas tan diversas como la psicología, la sociología, la economía o las ciencias de las actividades físicas y deportes, su indudable dimensión territorial y estructura de espacios, lugares y cultural deportivas de las ciudades contemporáneas. El deporte de naturaleza se ha ido desarrollando a diferentes ritmos en los diferentes países. Esto debido a muchas situaciones independientes de cada país. Algunos países han ido desarrollando su deporte de naturaleza con mayor velocidad y algunos otros de una manera más lenta, con el paso de los años. Al igual que el estudio de la geografía aplicada al deporte, con la cual se puede identificar los deportes más adecuados para practicarse en cada tipo de región, de acuerdo a sus condiciones y a sus recursos naturales, mediante diversos estudios. Y así podemos sacar el máximo provecho de cada deporte y al mismo tiempo de la naturaleza, mientras simultáneamente que se hacen todos esos estudios, se ayuda a preservar el medio ambiente mediante la concientización de las personas. Un ejemplo de esto es la geografía anglosajona, que ha evolucionado de manera independiente y muy aislada. Debido a esto, han tenido la ausencia de los aportes sustanciales de geógrafos de otros países, como por ejemplo puede ser Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Pacífico del Sur, e incluso la geografía hispanohablante. Debido a esto, la geografía anglosajona, algunos autores comenzaron a hacer uso sistemáticamente de herramientas de análisis geográfico, aplicándolas al deporte, hasta finales de los años 60. En cambio, si lo comparamos, por ejemplo, con un país como lo es Francia, que es un país en el que podemos notar una gran magnitud en el avance de la geografía aplicada al deporte dentro de la comunidad científica. Probablemente podría ser el único país en el que es tan notable este aspecto, en el cual ya se contaba con importante investigación especializada desde los años 80. Ya estaban demasiado avanzados a comparación de la geografía anglosajona. Y esto es una comparación en la cual podemos notar una drástica diferencia en el desarrollo de la geografía aplicada al deporte entre un país y otro. Su dimensión espacial de las prácticas deportivas en la naturaleza, un elemento indispensable, ha sido sus economías del ocio y el soporte fundamental de las actividades turísticas deportivas. Su valor es un proceso de mercantilización de los deportes de naturaleza. Viene siendo su cultural identitaria simbólica, deportivas y de medioambientales, gestión e impactos de actividades en los espacios naturales. En algunos países hispanohablantes, para referirse a este tipo de actividades que son los deportes de naturaleza, se ha utilizado el concepto de turismo activo. Sin embargo, este concepto es bastante general y por lo tanto abarca una variedad muy grande de actividades y de diferentes índoles, tales como actividades recreativas al aire libre, actividades de carácter educativo, de carácter deportivo y de aventura. Es por eso que este concepto no se puede especificar solamente para los deportes en naturaleza, ya que abarca muchos otros tipos de actividades que también entrarían dentro del concepto de turismo activo. además, el mayor porcentaje de las actividades que integran el TDN, que es el turismo deportivo de naturaleza, no son provenientes exclusivamente del deporte, ya que nosotros como recreadores deportivos, conceptos como el deporte son conceptos que debemos manejar a la perfección, pero igual los voy a explicar para entrar en contexto. Y es por esa razón que para que una actividad sea considerada como deporte necesita cumplir con tres características muy indispensables. Una de esas es que en dicha actividad se debe hacer uso de las capacidades físico-deportivas. También debe ser una actividad competitiva. Y por último, la actividad o competencia debe tener un reglamento establecido. Y es por eso que cualquier actividad que no cumpla con las tres características o aunque no cumpla con una de estas características no puede ser considerada deporte. Es por esta razón que a pesar de que sí existe un pequeño porcentaje de deportistas que llegan a otros lugares para competir y realizar deporte en realidad la mayor parte de actividades que abarcan el TDN son realizadas por turistas que viajan de vacaciones o de manera recreativa y en busca de actividades de ocio más que nada para divertirse y desestresarse para pasar su tiempo libre. Por lo tanto a pesar de que en dichas actividades se haga uso de capacidades físico-deportivas ya sea que turistas van a realizar alpinismo o van a realizar kayaks o buceo están haciendo uso de las capacidades físico-deportivas pero no es una competencia ni tampoco tienen reglas preestablecidas por lo tanto no pueden ser consideradas deporte entonces es por esta razón que la mayor parte del turismo deportivo de naturaleza que existe viene por parte de turistas recreativos y de actividades de ocio no específicamente del deporte sino más bien sería una mínima parte los que vienen literalmente como como plan de deportista en realidad la mayor parte es abarcada por turistas de manera recreativa en cualquier caso hay que considerar que las posibilidades de adaptación espaciotemporal de estos deportes la naturaleza traduciéndose en variaciones estacionales de uso o de lugares baja intensidad de prácticas en otros casos alta movilidad de los practicantes para buscar sitios alternativos o mayor autosuficiencia de los usuarios gracias a equipos y nuevas tecnologías que mejoran los niveles de confortabilidad seguridad y práctica el TDN en la referencia espacial base su su sitio se domina como un deporte masivo ya sea por las montañas un ejemplo es la ruta de senderismo que particularmente sus características es el paisaje los ambientes la geografía que determinada su amplitud como soporte de prácticas deportivas en la naturaleza su localización en particular suele ser en diversas condiciones naturales propicias distintas en los principales ejes de desarrollo turístico este dominio turístico deportivo induce en fin una territorialización muy expansiva también más difusa más efimera y desarrollos ligados al modelo tradicional de eso y espacialización turística y deportiva en conclusión a todo el tema el turismo deportivo de naturaleza es un tema bastante amplio y de vital importancia que brinda de muchas ventajas como lo es la realización de actividad física la preservación de la naturaleza movilización de la economía en los lugares turísticos preservación de las culturas y que además brinda a las personas una una gran diversión y que aparte ayuda a salir del estrés a las personas en dichas vacaciones o simplemente en fines de semana que las personas deciden viajar y tomarse un descanso de toda su vida laboral es por eso que algo tan importante viene a englobar cosas del día a día en situaciones que todas las personas vivimos es por eso que el turismo deportivo de naturaleza ha sido ha ido en aumento y en crecimiento a lo largo de los últimos años y aún está por evolucionar aún más porque hay un hay una gran magnitud que de provecho que se le puede sacar al turismo deportivo de aventura y pues eso es lo que englobaría a nuestro tema y esperamos haber sido lo más claro posible para que resulte de su mayor entendimiento y gracias por la atención prestada gracias